Una de las cosas buenas que he podido aprender acerca de lo que es el neuromarketing es un enfoque que está brindándonos a nosotros sobre cómo nosotros podemos orientar nuestras clases, cómo nosotros podemos organizar también nuestro currículo y desde qué pensamiento nosotros podemos lograr que lo que estamos haciendo nosotros pueda ser transmitido a las otras personas. Porque muchas veces nosotros tenemos un tipo de aprendizaje y ese aprendizaje que tenemos nosotros lo vamos a transmitir de una manera que ha sido pues digamos un poco obsoleta. Mientras que ahora estamos teniendo unos enfoques en los cuales nosotros descubrimos de que podemos utilizar mejores metodologías para la enseñanza. Y tenemos nosotros también allí cómo organizar unos pasos que son casi una especie como de un currículum. Y eso nos está ayudando a nosotros a abrir nuevos panoramas y nuevos enfoques para poder utilizar lo que son las metodologías de enseñanza hoy en día. Lo que digamos que nosotros son las plataformas, nuevas plataformas también se están viendo. Y estos nuevos enfoques nos están facilitando a nosotros tener una mejor comunicación con los estudiantes y de esa manera poder transmitir nuestros conocimientos. También la otra importancia que he podido encontrar allí en el diplomado que estoy haciendo, o que estamos haciendo, es que estamos nosotros descubriendo todas esas bondades que nos puede brindar la manera de cómo llegarle a los estudiantes y cómo hacer esas clases más dinámicas. Tener un acercamiento más apropiado con los estudiantes y despertar esa motivación para el aprendizaje. La importancia que tiene hoy en día la tecnología y todos esos enfoques poder utilizarlos a favor nuestro. Estamos viendo algunas nuevas plataformas que nos facilitan a nosotros ese desarrollo como docente. Yo considero que es una excelente experiencia y ese aprendizaje que estamos adquiriendo allí lo podemos nosotros utilizar en favor nuestro. Podemos lograr muchas cosas con estos aprendizajes. Quiero invitarlos a todos a que se inscriban al diplomado de Neuromarketing. De verdad es una excelente oportunidad para actualizarnos en conocimientos, en pedagogía, sobre todo en este tiempo de la pandemia que ha sido tan difícil llamar la atención de los estudiantes, que permanezcan concentrados, que estén atentos a las clases todo el tiempo. Entonces esto permite que los docentes tengamos herramientas tecnológicas y sobre todo conectar con ellos en la parte emocional. Se ve mucho el tema de las emociones, de cómo sacarle mayor provecho a las emociones que a veces pueden ser negativas a los estudiantes, pero bien gestionadas, pueden dar unos frutos muy positivos. También se habla mucho del Mindfulness, que es una herramienta también importante de ser conscientes de todas las cosas. Igualmente nos rodeamos de unos excelentes profesores que nos están llevando, dando las herramientas paso a paso. Mejor dicho, ha sido una dinámica muy positiva dentro de la clase. No es una clase aburridora, se hacen dinámicas, se hacen ejercicios prácticos. Y por supuesto me gusta porque se está llevando a la realidad de lo que nosotros damos en clase. Damos nuestras propias clases y estamos recibiendo como esa orientación de cómo hacerlas más amenas, más divertidas. Miramos las vallas, pero todo siempre es en positivo, siempre mirando cómo podemos mejorar. Entonces los invito a que se motiven. De verdad, interesantísimo. Es una herramienta que ojalá no se vayan a perder y que podamos sacarle el máximo provecho hasta el final.